¡Señores! Bienvenidos a Gaming Lab y esta semana vamos a hablar de Need for Speed Heat. ¿Qué es? Es un juego de carreras de mundo abierto para PlayStation 4, Xbox One y PC. ¿Quién lo desarrolla? Ghost Games, empresa desarrolladora de EA que ha estado detrás de esta franquicia con Rivals y Payback. ¿De qué se trata? En este título necesitarás que hablen de ti. Tu reputación será muy importante y esto se obtiene ganando carreras por las noches. Pero también para competir se necesitan accesorios que mejoran el desempeño del auto y esto se obtiene con dinero ganando las carreras durante el día. De día encontrarás eventos de circuito, velocidad y off-road. Por las noches las carreras son callejeras, con tráfico y policías patrullando la ciudad. El riesgo es más alto pero las recompensas también. En cualquier momento podrás elegir cuándo jugar de noche o de día. Tienes el control total para forjar la aventura. Lo cool. La ciudad de Pound City. Un paraíso asfáltico para los amantes de las carreras inspirado en las calles de Miami. De día es una ciudad multicultural vistosa con diferentes distritos, urbanos, industriales o boscosos, con clima dinámico pero en su mayoría lluvioso. Visualmente es increíble. Los efectos de luz son impresionantes pero esto destaca más durante las noches. La ciudad se pinta con luces de neón, los reflejos de los charcos o los pequeños detalles de las gotas en el parabrisas son espectaculares. Nos gustó el progreso que poco a poco va mejorando el desempeño de tu auto y que las carreras también comienzan a complicarse. La campaña se puede jugar en línea o fuera de. Te recomendamos jugarla fuera de mientras agarras experiencia. Las persecuciones con los policías son tensas y emocionantes ya que no respetan si estás en carrera o transitando por las calles. Lo mejor es que si no te pelas ya van a refuerzos y ahí la cosa se pone rueda. La mejora de los autos puede ser estética de performance y de partes. La más interesante es la de performance ya que se divide en cuatro grupos, motor, chasis, transmisión y auxiliar. Dependiendo del estilo, tipo de piloto que seas o necesidad de la carrera podrás personalizar tus autos. Si te gusta mucho la mecánica podrás experimentar combinando motores en diferentes autos para que den la sorpresa sobre el asfalto. Es importante decir que el control de los autos es responsivo con una curva de aprendizaje corta que dominarás luego luego. Además de las carreras hay muchos coleccionables por toda la ciudad que puedes descubrir como arte callejero, destrucción de anuncios o radares de velocidad. Los detalles. Aunque hay más de 30 marcas, la variedad de modelos es amplia pero desafortunadamente los autos no son destructibles. Cuando juegas en línea a veces no encuentras competidor. La carga de elementos es muy constante y demerita lo visual en muchas ocasiones. Es confusa la mecánica de persecución porque no es claro en qué momento o por qué razón te dejan de perseguir los policías. La mayoría de las veces es porque les ganas en velocidad pero en otras con solo dar una vuelta a la manzana o agarrar una curva inesperada a los pocos segundos te dejan de perseguir. A pesar de las veloces carreras, a la ciudad le falta más movimiento. Ya para terminar podemos decir que aunque la fórmula del juego es sólida, consideramos que no es novedosa y muchas de las cosas que integra ya lo hemos visto en otros títulos similares. El título cumple con el objetivo de detenerte y mantenerte pegado personalizándolo hasta los dientes. Tratar de obtener siempre el primer lugar o llegar a esa velocidad necesaria para alcanzar las tres estrellas de los medidores de velocidad. Pero a la larga Nisport Fit Hit es un juego que pierde su encanto rápidamente. Con esto terminamos el programa de hoy. Si te gustó, regálanos un like y no olvides seguirnos en Instagram. Yo soy Mario Lozano y nos vemos la próxima semana aquí en Gaming Lab.